En la edición 49 del Supertazón, Nueva Inglaterra logró su cuarto título al vencer a los halcones marinos de Seattle. Pero otro de los ganadores fue el aguacate mexicano, conocido como abocado en la Unión Americana. Con 114.400.000 espectadores en Estados Unidos y casi un 50% de rating histórico para el Supertazón, el aguacate también fue el más visto y el más consumido por el 90% de los estadounidenses. Que guacamole en mano se enteraron del origen de su deleite con un anuncio de 30 segundos que costó más de un millón de dólares. ¿Qué lo hizo posible? Avocados from Mexico, con sede en Dallas, Texas, es desde 1997 una firma de marketing que elabora para la alianza entre importadores de aguacate mexicano en Estados Unidos, productores y empacadores nacionales. Esta promotora es responsable del 60% de las exportaciones del fruto proveniente de Michoacán hacia territorio norteamericano. Para Álvaro Luque, presidente de Avocados, esta es la primera ocasión en que un producto de la categoría fresca y mexicano hace historia con un promocional transmitido al final del primer cuarto en el Super Bowl, enfocado a reforzar ante el mundo y el mercado de la Unión Americana el origen del aguacate con que preparan su tradicional guacamole. Australia selects the kangaroo. Yes. I like that pick. Get up, hops, jump, vertical. Brazil selects the slum. Off the field issues. Not a locker room guy. Uh-oh. And with the next pick, we have a trade. Mauritius has traded for the dodo bird. And Mexico selects... Beach, 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 beach. The avocado. Great pick. Love it. That makes a ton of sense. Rich volcanic soil. Perfect weather. That'll make avocados from Mexico the ideal year-round snack. Grown with love since the beginning of time. Avocados from Mexico. Así fue como el oro verde de Michoacán se colocó junto a firmas como BMW, Podweiser, Coca-Cola, Dove, Mercedes-Benz, Snickers y Victoria's Secret en el domingo más esperado por los amantes del fútbol americano. El anuncio fue realizado por la agencia GSDIM and Biscuit Productions y dirigido por Mark Gilmore. Aunque Avocados from Mexico no reveló el costo de la pauta ni el monto de la producción, aseguró que superó el millón de dólares. Para Luque, México garantiza la disponibilidad del fruto durante todo el año, por ser el único productor en el mundo que tiene cuatro temporadas de flora, razón por la que decidieron apostar a la inversión para su difusión en el partido. Esto se confirma con las 50 mil toneladas que México exportó a Estados Unidos en las últimas dos semanas. Y de acuerdo con Armando López Orduña, director general de Exportadores de Aguacate, 54 millones de kilogramos de este producto fresco se consumieron para el Super Bowl. 1.202 por ciento, es decir, 8 millones más de lo consumido 15 años atrás. El hecho evidencia los avances en el combate al crimen organizado en Michoacán, donde, como le hemos informado, los productores estaban siendo extorsionados. En esa entidad hay al menos 46 municipios dedicados a la siembra de aguacate. Los más importantes son Tancítaro, Tacámbaro, Periván, Ario de Rosales, Uruapan y Salvador Escalante. La superficie, sembrada en 113 mil hectáreas, ha significado una producción superior al millón de toneladas por año desde 2012. Pero por cada hectárea de cultivo, los delincuentes exigían a los agricultores una cuota de 2 mil pesos y 3 mil 500 de aguinaldo. Además, a los vendedores les cobraban entre uno y tres pesos por kilo en la comercialización. Al empatar los datos, la extorsión suponía pérdidas por casi 2 mil 500 millones de pesos. Pequeños productores con 2 a 5 hectáreas estaban en riesgo. Vivían amenazados y sin capital suficiente para invertir en insumos que garantizaran la certificación para exportar la cosecha a Estados Unidos. Los campesinos dicen haber pagado hasta mil millones de pesos al año a la delincuencia organizada, mientras que cifras oficiales estiman que los criminales percibieron hasta 67 millones de dólares producto de la extorsión. Con el surgimiento de las autodefensas y la llegada de las fuerzas federales a Michoacán, comenzó la recuperación de centenares de hectáreas arrebatadas. En la actualidad, Michoacán produce el 85% del aguacate nacional y las huertas generan el 40% del producto para 21 mercados internacionales con gran demanda en Japón, Canadá y países de Centroamérica. Lo que ha pasado con el aguacate mexicano en el Super Bowl ha llegado más allá del spot de 30 segundos. Pues fue tema en charlas, medios de comunicación, redes sociales y plataformas como YouTube.